No sé quién es el padre Ostras, chaval Yupi Hola chicos, yo soy Lili Estamos aquí en un vídeo más de Not Shot Berry con Ruby Ya sabéis, esta generación que es la segunda Del reto de Not Shot Berry Y vamos a seguir un poquito con ella a ver si avanzamos Un poquito más en sus retos Y en sus metas de la vida, que sabéis Que es lo que estamos intentando conseguir con esta serie Pero antes que nada, recuerda que Si es nuevo en el canal, te doy la bienvenida No te olvides del botonito de suscripción que tienes justo ahí abajo Para formar parte oficialmente de la familia Lilera Que te doy la bienvenida No sé qué hemos hecho todo este tiempo sin ti Y por supuesto, dedito arriba para más vídeos De esta serie si te gustan tanto Las historias de los Sims como me gustan a mí Así que hoy vamos A seguir un poquito con esta Muchacha, creo que me va a pedir unas vacaciones En la carrera política Si queremos seguir mejorando el tema Romántico, porque vaya Tela marinera lo que me está costando a mí el tema romántico Ya sabéis que lo que tenemos que conseguir con ella Es tener el tema de romántica total A tope Y nos está costando demasiado Nos está costando demasiado Y no me parece bien Así que lo primero que voy a querer conseguir Esbeltez instantánea La bebida light Más efectiva del mercado Oh my god Alma nocturna Electraverón No, lo que necesito es lo de los besos Esto también está muy bien, eh Sims empresariales Tienen más posibilidades de obtener ascensos Con sus profesiones Eso está muy, muy bien Tenemos el de seductora Pero necesitamos el de bueno besando Tenemos dos mil O sea, tenemos mil doscientos puntos Pero necesitamos tener tres mil Así que aún nos queda un montón Tenemos que tener ocho novios Tenemos solo cinco Y tenemos que tener otra cita de oro Así que voy a dejarla que esté comiendo Está súper feliz Porque la última cita Fue, o sea, la última En el último capítulo fue muy interesante Románticamente hablando Sabéis que tenemos lo del arco de las flechas Así que Eso nos vino muy bien Y voy a tener que pagar las facturas A todas estas Voy a llamar al trabajo Para decirles que no voy a ir Vale, vamos a ver Espérate Vamos a llamarles Y vamos a decir Voy a llamar al trabajo Fingiendo una enfermedad Ahí va, ahí va Me encuentro fatal No puedo trabajar Lo siento, jefe ¿Qué me van a decir? ¿Que sí o que no? No suenas enferma O vienes a trabajar ¿O puede que cuando vuelvas Te hayas quedado sin empleo? Oh, no No ha colado Pero para nada Pues entonces vamos a tener que ir a la zona rica Vámonos A hacer nuestras cosas No, tío Yo quería tener un día De vacaciones La he liado Pero muy bien No nos queda más remedio Que hacer lo que tenemos que hacer ¿Vale? Tenemos que asegurar un voto más Vamos aquí Ir aquí Vente para acá Vamos a mirar las nubes Mirar nubes Vamos a intentar estar inspirados Para dar el discurso en la zona rica Y tenemos que estar también inspirados Así que venga, tía Inspírate, por favor No tardes mucho Está más coqueta que inspirada Maldita sea Maldita sea Pero ya estoy inspirada No, deja de estar coqueta Necesitamos que cambies de humor, tía Para ya Estoy pensando en mi padre ahora Mi padre el difunto Vamos a dar un discurso Experta Vamos a ir a darle un discurso de experta Pero no estoy inspirada Maldita sea Sigo todavía súper coqueta Tenemos que dar dentro de eso otro discurso ¿Alguien me escucha? Todo el mundo pasa de mi cara Ahí estoy inspirada Ahí espero que me cuente Por favor, espero que me cuente Queremos que sea presidenta Ya lo sabéis Queremos que tende de ser presidenta Que me cuenten los dos, por favor Dale, dale, dale Tengo a alguien escuchándome Tengo a alguien Sí Bien, 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 bien Exitoso discurso Un discurso inspirado en la zona rica No Maldita sea Vale, vamos a hablar con esta Presentación educada Hola Sí, sé que has estado escuchando mi discurso Espera No te vayas Un momento Señora ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué vengo aquí? Vale, venga Vamos a asegurar un voto Vamos a intentarlo Hola, encantada de conocerla Gracias por estar conmigo en el discurso Estoy inspirada Da igual Hasta luego Es el momento Da un discurso Aquí ¿What? ¿Está pensando en bebés? Ah, para que a lo mejor En la zona En plan Sí, estoy haciendo una política Para bebés No se preocupe usted Venga, sí Déjate de rollos Corre Vete a dar un discurso Inspirada ¿Tú qué puedes ahora? ¿Tenas conmigo en el puro romance? Dios, serás mi niñero Cuando era pequeña Tú Tú y yo vamos a tener una cita Sin duda alguna Además, me mola tu rollo bastante Eres como muy hipster Ricachón Me gusta tu rollo En cuanto termine el discurso Nos presentamos ¡Toma ahí! No, no he inspirado a nadie Me alegro por saberlo Da igual No importa Vamos subiendo esto Tenemos que asegurar un voto Y así ascenderemos un poco Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me estoy haciendo un montón de pis ¿Me das un segundo? Por favor, ahora vengo Déjame un segundo No, no me quiero ir a casa No te quieres ir a casa Quieres hacer pis Necesito asegurar un voto Vamos a intentar asegurarlo Con esta mujer Que es la que estábamos antes Hablando con ella Me encanta este mapa de la ciudad Es como muy guay, tío Mola muchísimo Es demasiado cool Además, sale ahí como todo el puente De la ciudad ¡Uh! Pero bueno, hola ¿Cómo estáis? Vale, estaba muy receptiva Hay un fantasma ¿Quién es? Masami Tío, hay fantasmas en la ciudad ¿Sabes? Vale, vamos a intentar promocionar Cosas de... No sé si sea de derechas o de izquierdas Vamos a intentar primero con derechas A ver Porque tiene pinta Tiene pinta ella de ser de derechas A ver si me dice algo que sí o que no A ver ¿Me vas a votar, amiga? Necesito asegurar un voto Para que me mejore lo de política Dime que sí Dime que sí ¡Sí! ¡Tenemos voto! Eso es ascenso Esto significa ascenso Bien Me puedo ir a mi casa ya tan pichi de la vida Ya tan feliz Así que Vamos a intentar Toma ahí Gracias a un férreo control de los asuntos Una actitud segura Y puede que alguna que otra promesa vacía Rubia he conseguido asegurar El voto de Gloria Toma ahí Me piro Súper feliz Este es un turista Necesitamos Romance ¿Tú quién eres? ¡Humail God! ¡Vaya pintas! Ligar A lo loco Vamos a ver si soy tan carismática Que como yo me creo Voy a ligar a lo loco ¡Hola! ¡Uy! Tan feliz Así de sopeto Pero si no nos conocemos de nada Esta muchacha nos está mirando en plan Eh... ¿Hola? Sí Parece que os lleváis muy bien ¿Sois novios? Todavía no Todavía no somos novios Pero puede ser que pronto Cautivar Te voy a hacer una fecha del amor Venga que está coqueto Le tenemos en nuestras redes Necesitamos tener otro novio No sabemos ni quién eres De hecho no sé ni cómo te llamas Dar un beso elegante Ahí que voy Venga que vamos a tope Necesitamos que seas nuestro novio ¡Ay! Le encanto Claro que le encanto ¿Somos novios? ¿Quiere ser mi novio? A ver qué me dice A ver si me dice que sí ¡Ah! Pues por supuesto que sí Vale Ya tenemos seis de ocho Seis novios Oh my god Me voy a mi casa O sea Venga sí Hasta luego amigo Ha sido un placer Un verdadero placer ¿A dónde me voy? ¡Mira quién estaba en el gimnasio! ¡Hola Aron! Está ligando con una tía Que va en sujetador ¿Qué intentas hacer con Aron en sujetador? ¿Por qué intentas ligar con él? ¿Por qué tiene a dos tías mirándole? Aron tío Está hablando de romper conmigo No me lo puedo creer Bueno bueno Ahí como mira como intenta ahí En plan Sí Aron Mírame a mí Mírame a mí Estoy sujetador Haciendo ejercicio Tío te estás pasando 20 roscas ¿Sabes? O sea No me lo puedo creer Claro yo también He de decir que Si tienes tantos novios Es normal que al final Alguno pase de tu cara Justo cuando llego yo Aron se ha ido Voy a dejar aquí una caca En plan Chavala toma Te voy a dejar aquí una moñiga Esa es para ti Ojalá la pises O sea voy a poner aquí detrás Dios me voy a quedar aquí mirando Solo para ver si la pisa No la voy a pisar yo No por favor Voy a estar aquí esto que ando A ver si pisa la caca O sea voy a coger más cacas De mi perra O sea de fresa Y si se hace caca Se va a dejar aquí A las tías estas Espero que se caiga Y se la coma Ahí 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 Espero Espero que la pise Espero que se la coma con patatas ¡Ay no! La ha recogido esta Eh tía No No recoja la caca Que quería que la pisase No tengo más cacas Ya te vale tía Quería que pisase esa caca Me voy a mi casa Y voy a coger un montón de cacas De fresa Pero digo de verdad De hecho me va a presentar A esta mujer Te sentás una educada Quiero tenerte fichada Para saber quién eres Está aburrida O es una aburrida O las dos a la vez Hola encantada Me voy Te voy a tener fichada Elisa Te llamas Elisa ¿no? Sí Elisa Te voy a tener fichada Elisa Tu cara ya No se me olvida Elisa No se me olvida Elisa Bueno Me voy Voy a relajarme Un poquito ¡Ay no! ¡Ay ven aquí! Te voy a besar Te voy a dar un beso Hola Aron Te echaba de... Mira esta como sale por detrás Bueno hasta luego ¿eh? ¿Vienes a vernos? Eh tío ¿Viene a vernos o qué? Ay Bueno Bueno me voy a mi casa ¿vale? Que tú estás incómodo Yo también tengo muchísima hambre Así que adiós Aron Ha sido un placer verte ¡Ay madre que hambre! ¡Ay madre que sueño! Y tengo que bañar a la pobre fresa Fresa tú haz caca Que yo tengo que recoger Todas las cacas que hagas Le voy a pedir que se vaya a hacer caca Mientras yo como Y luego voy a recogerla Así que no la dejes muy lejos Que yo quiero ver donde la dejas Por si tengo otra enemiga ¿vale? Más que nada Queremos guardar Ahí ahí está haciendo caca o pis Dime que has dejado un pastelito ¡No! Eso no es un pis Haz caca Fresa Déjame un pastelito Que yo quiero llevarlo Déjame el pastelito Déjame ese pastelito Ahí tenemos esa joya Me la llevo Gracias Gracias Dame para mí Encima es apestosa ¡Ay Elisa la que te espera! Mi pequeña Elisa Te voy a pegar ahí Un moñigo que te vas a quedar loca ¿Empiezo a trabajar dentro de una hora? Coger día libre pagado Sí por favor O sea Necesito el día libre pagado Lo necesito pero como el vivir Me estoy haciendo muchísimo pis Me voy a dormir Tío voy fatal de todo Fresa entra a casa Anda por favor Corre Ya me he meado Ya me he meado ¡No! Qué guarrindongada Vamos a fregar eso Vamos a darnos un baño rápido Estoy avergonzada porque me he meado encima Pues normal Si es que qué quieres Hija mía de mi corazón Ahí flota Date un baño bien Y ya en cuanto esté un poco limpia No te me ahogues No se me ahoga Venga ya está Ya está Deja de dormir Vete a la cama A dormir a la cama Venga va que ya estás limpia Vamos a dormir Hemos cogido un día libre pagado Un día de asuntos propios Vale O sea que descanse un poco esta muchacha Fresa dónde está Vale Fresa está en casa Luego tenemos que bañarla Eh He oído que has hecho buenas migas con Gloria Eh Hay que comer por dos Una buena Rubí ¿Qué espera un bebé? ¿Qué? 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 No sé quién es el padre Estoy en estado catatónicamente de shock ¿Quién es el padre? Las frikicones de aquí Estáis bromeando conmigo ¿no? ¿Puedo ver quién es el padre? O hasta que no nazca no Con todos estos novios ¿Cómo voy a saber quién es el padre? A ver Vamos a intentar Relacionar un poquito Lo que hemos hecho Ñiqui Ñiqui Hemos hecho con Aarón Con Izan Con Marcos Y déjame pensar con quién más Con alguien más Creo que hemos hecho Ñiqui Ñiqui ¿no? Con Joaquín creo que no Con Sergio No me acuerdo Tío no me acuerdo No sé quién es el padre Ostras chaval Yupi Oh my god Vale Perfecto pues ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacemos tío? Vale pues vamos a intentar A ver yo creo Con Izan lo hemos hecho bastantes veces Con Aarón Lo hemos hecho una Pero es que el último fue Aarón Pero podría estar embarazada ya de antes ¿No? De Izan Porque además creo que lo hice un día antes con Izan Es decir Creo que con Izan quedé Hicieron Ñiqui Ñiqui Porque además Estaba como No lo sé Hice Ñiqui Ñiqui con Izan Y luego al día siguiente con Aarón O sea que es que O es de Izan o es de Aarón Aarón normalmente me da como calabazas Y no quiere saber nada de mí Ah ¿A cuál será el casqueto? No lo sé No lo sé tío Oh dios mío Vale me tenéis que decir cosas ¿Quién creéis que es el padre? ¿Izan o Aarón? No tengo ni idea tío Hasta que no nazca creo que no lo vamos a saber Y aún así tendríamos que hacernos una prueba genética Sí fresa ya te baño Ya voy Oh dios mío O sea Qué desastre más grande En serio Estoy en el estado catatónico De oh my god ¿Qué está pasando? Yo ya con pancha No me lo puedo creer Rubín No me lo puedo creer Tía Hay que tener cuidado Hay que usar protección ¿De cuánto estoy? Hay que comer por dos Embalazada el segundo trimestre dentro de 22 horas En serio Qué fuerte Me parece esto ¿Quién es el padre? Esa es la pregunta del siglo Mi vida cariño Que vamos a tener un bebé Que vamos a tener un bebé Hay que entrar en pánico Escucha que Que hay que editar la casa No tengo habitación para un niño Tengo que hacer otra casa Otra casa O editar esta Vale la cuestión podría ser Que podría cerrar la terraza Pero es que la terraza me mala un montón Podría cerrar la terraza Y hacer una habitación Decidme en los comentarios Si queréis una casa diferente A ver O si no podría cerrar también por aquí Y hacer una especie de habitación por aquí En la parte de abajo ¿Sabes? En plan Coger todo esto No lo sé No lo sé O si no fuese una habitación Eso podría estar también bien Podría ser interesante Porque realmente un baño tenemos aquí Pero es que un baño invitado Si no tenemos bañera Uf No es tan interesante entonces No lo sé Decidme en los comentarios Si queréis que me haga una casa nueva Tía vete a dormir Déjate de café Que embarazada No puedes tomar café ¿Qué haces tía? Vas a matar a tu bebé Dios Que irresponsabilidad Vete a dormir ahora mismo He oído que Izan y tú Habéis empezado a salir Enhorabuena por tu nuevo novio ¿Cuál de todos? Izan ¿Verdad? Si tengo mil novios Estoy un poquito Entretada Ay señor Vaya lío Vaya lío más grande Voy a tener que editar la casa O hacer una diferente He oído que has empezado A hacer buenas migas con Gloria Súper maja Sí, gracias He oído que Izan y tú Habéis empezado a salir Enhorabuena por tu nuevo novio Vale, Aaron no va a querer Saber nada de mí Siempre que me manda esos mensajes Luego está súper cabreado conmigo Maldita sea Vale, pues el único Que no me va a mandar mensajes Es Izan Me muero de hambre ¿Cenas conmigo en puro romance? ¿Juan Tenorio? ¿Juan Tenorio? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Voy a llamar No Voy a llamar al papá del bebé No sé si va a ser el papá del bebé o no Es un 50-50 Yo estoy entre que es Aaron O no lo sé O sea, creo que es Aaron o Ethan ¡Madre mía, la pancha! Menos mal que la falda le ha dado un poquito de sí Voy a tener que cambiarme Y ponerme un atuendo un poquito más premamá, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre mía, tío! Que vamos a ser mamás No lo puedo creer Estoy flipando tanto todavía Estoy haciendo fideos Pasta ¡Mmm! Me apetece comer eso a mí también hoy Un poquito de macarrones ¡Macarroni! Fideos al ajillo Dios Estomago fuerte Se supone que cuando estás embarazada Tienes el gusto y el olfato En plan como subdesarrollado Y que todo te huele demasiado fuerte O sea, que lo del ajillo puede ser un poco la monda En fin Vamos a llamar ya que se venga Ethan, ¿vale? Ethan, vente, porfa Tengo que contarte algo O se lo cuento a Aaron No lo sé No sé a quién debería contárselo No lo sé Estoy súper liada Debería contárselo a los dos ¿Esconderme de uno? Hola, Ethan Me invita a quedarse a dormir Ethan Estoy embarazada Tengo que darte la gran noticia No sé si es tuyo Creo que es tuyo No sé Hola, Ethan No sé de quién es A ver qué dice ¡Tachán! Estoy embarazada ¿What? ¡Bien! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Estoy emocionado! ¡Estoy emocionado! Él quiere bebé ¡Ay! Él quiere bebé No sé si es suyo o no Espero que sea suyo ¿O no? ¡O de amor! ¡No lo sé! Estoy muy confundida En estos momentos ¡Ja, ja, ja! Estás sin vivir Eh, tío Os voy a decir una cosa Vale Ya sabéis Pause Ay, es tan mono Es que en realidad es tan mono Me gusta tanto Vale, vamos allá Pausa Vale, ya sabéis que con la historia de Rubí Tenemos que hacer una cosa Que es pedirle matrimonio A uno Pero luego dejarle plantado en el altar No sé cuál es el padre de mi hijo O hija O lo que sea O derivados Lo que sí sé Es que tenemos que pedirle matrimonio A alguien Y luego dejarle plantado en el altar Es decir ¿Qué queréis? ¿Que le pidamos matrimonio a Ethan? Que es este muchacho Y le dejemos plantado en el altar O Si lo pidamos a Arón Y le dejamos plantado en el altar ¿A quién le dejamos plantado en el altar? ¿Y luego qué hacemos? Es decir Luego ¿Sabéis que Rubí solo se va a poder casar cuando sea abuelita? Y luego nos casaremos con Arón O con Ethan Es decir Ya llega el momento de decidir ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Cuál os gusta más? Si Ethan o Arón ¿Qué hacemos? Ethan estoy muy confundida Sí Tómate el café que yo no puedo Estoy embarazando por mí Ay Yo no lo sé Ethan es muy mono En realidad Mi instinto ha sido Primero contárselo a Ethan Aunque creo que Rubí está como más enamorada de Arón De toda la vida No sé qué hacer No tengo ni idea de qué hacer De verdad Estoy hecha un lío No sé qué debo hacer Por favor Necesito Centrarme en mí En mi bebé En que no sé qué tengo que hacer Se va a quedar a dormir Vale Me alegro Gracias Arón O sea Gracias Ethan ¿Ves? Gracias Arón Gracias Ethan No sé qué tengo que hacer Estoy muy confundida Fresa ¿Qué hacemos? No tengo ni idea Fresita cariño Ay madre mía Tío Eh Me está echando colonia En plan Oh yes Qué bien vuelo No había visto eso nunca No sé quién es el Ay mira mira Ay me perfumo que no veas Eh hueles Muy bien No sé qué va a ser de mí No sé qué va a ser de mí De verdad que no Ay Ethan ya está durmiendo Vamos a dormir con Ethan Un poquito De hecho voy a despertarle Despertar Ven aquí Te voy a despertar Y vamos a hacer Ñiqui Ñiqui Ethan Aunque esté embarazada No pasa nada No hay ningún problema ¿Quieres hacer Ñiqui Ñiqui Tomito? Sí Yeah Me parto Ethan me ama mucho Tío De verdad que Ethan No me ha dado ningún problema En todo este tiempo Con Aaron he tenido una historia Un poco más tortuosa O sea se enfadaba mucho conmigo Porque creo que también me quería Luego no me hablaba Luego estaba perdidamente enamorado Eh Ahora no lo sé Sin embargo Ethan sí que ha estado Siempre siempre Muy enamorado ¿Qué hacemos chicos? Estoy en un dilema Voy a hacer una encuesta Yo creo en la parte de arriba Y vamos a hacer la encuesta No de con quién me quedo Porque eso no lo sabremos No lo sé cuándo Pero sí de a quién Le voy a pedir matrimonio Para dejarle plantada en el altar ¿Vale? Así que voy a dejar la encuesta De arriba Votad por favor Si que A ver Si por ejemplo yo voy a poner ¿A quién vamos a pedirle matrimonio Para dejar plantada en el altar? Si pongo Ethan Y votáis a Ethan Es que yo le voy a pedir matrimonio a Ethan Y voy a dejarle plantada en el altar O sea le voy a decir Hasta luego no me caso contigo Y si lo hacemos con Aarón Lo haremos con Aarón Así que Votad con el corazón O con el sentimiento Haced lo que vosotros No sé No sé qué Yo es que necesito que votéis vosotros Porque no sé qué voy a hacer Me está recogiendo la casa Ay qué mono que es Me está recogiendo en plan Venga para cuando se levante Que tenga todo limpio Ay qué mono que es Me gustas mucho Ethan No sé qué hacer tío Tengo la sangre toda en la cabeza Por favor Cómo eres tan rico Cómo eres tan mono Cómo eres tan adorable No lo sé Es que eres un amor De verdad Gracias Ay madre mía No sé qué voy a hacer con mi vida De verdad No me puedo creer que embarazada Te quieras tomar una copa en el bar Estás mal de la olla O sea se te va un poquito la castaña Sabes No me parece nada correcto Voy a hacerte unas tortitas Tortitas Para desayunar Para cuando se levante Estoy pensando en Cuba Libres Pero qué te pasa tía Qué te pasa Que quieres pasear Se lo podría pedir a Ethan Lo que pasa es que no podemos manejarle Tortitas para Ethan Por cuidarme tanto Ay tortitas A mí me apetece Por favor Dejad de cocinar los Sims Que siempre me apetece comer Lo que estáis preparando Mmm Qué rico Uff Qué pintaza chaval Madre mía Ethan cuando te levantes Tienes tortitas Que lo sepas Pues bueno chicos Vamos a dejar por aquí Por hoy Os dejo con Rubí Comiéndose sus tortitas Que tiene que comer Ya por todo Recordad que es muy importante Vuestra opinión Para el próximo capítulo De Nostradamus Esto se pone muy Muy interesante Y quítate Y todo a la vez Así que como siempre Os mando un besito enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Chao